¿Cómo fue? Me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa Como un manantial Rebó mi vida Dentro de ti Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos O tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Ma No sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme Que pasó Pero de ti me enamoré No sé si me enamoré No sé si me enamoré No sé si me enamoré La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días